¡Largaron el premio Guito Mon! Sale a hacer la delantera rápido el número 3, lo busca empardar el número 5 por el lado exterior, queda en tercer lugar por afuera el número 12 por los palos el 4, más atrás quedan el número 10 por el lado exterior, viene ganando metros el número 11, más atrás el 6, descontado los primeros metros de carrera, 3 y 5 compiten, pequeña ventaja para el 5 por el lado exterior, el número 14 queda en tercer lugar por el lado exterior, lo sigue el número 12, más atrás el 10 por los palos queda el 4, pasada la mitad del codo el 5, se hace del comando de las acciones distanciando escaso cuerpo al número 3, lo siguen 14 y 10 por los palos el 4 y hacen el ingreso en la recta final, 400 metros para el disco el 5, sale con ventaja, intenta la escapada, lo sigue el número 3 por los palos, queda el 4 por el centro de la pista, el número 10 y por el lado exterior atropella el 14, 200 metros para el disco el 5, le empieza a tirar ventaja al número 4 que queda en segundo lugar, muy fuerte el número 9 por el centro de la pista, va en busca de puntero, 100 metros finales con ventajas apreciables, 4 y 9, pelean por la segunda ubicación, pocos metros el 5, se queda con la carrera, seguido de 4, más atrás 9, cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!